Juegos y larga vida a la imaginación. Corazones para todos los forevers del mundo. ¡Bandilla! Ya sé qué podemos hacer para la tarea del cole que nos pidió la señorita Rosabel. ¿Esa que aún no hemos hecho y que hay que entregar en dos semanas? ¿La de las profesiones? ¡Exacto! ¡Vamos a montar un plató de televisión! ¡Guau! ¡Bandilla! La seño acaba de mandar un mensaje diciendo que la tarea hay que entregarla mañana. ¿Mañana? ¡No nos va a dar tiempo! Es que como siempre dejamos todo para última hora. ¡Ay! Ojalá los lunáticos y lunáticas nos ayuden dándonos muchos, muchos likes para conseguirlo. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Montar aquí un plató? ¡Yo quiero ser la chica del tiempo! ¿Tú del tiempo? ¡Pero si siempre llegas tarde! ¡Auch! Primero tenemos que preparar el plató, como ha dicho Elsa. Que cada una traiga todo lo que encuentre por casa y crea que es necesario. ¿Pero no podemos repartir los papeles ya? No quiero que me quitéis la chica del tiempo. Vale, Ariel, tú darás el tiempo. Yo quiero hacer las entrevistas del directo. Pues yo me pido ser la presentadora. Me quedaré en plató y daré las noticias desde aquí. Voy a cepillarme el pelo para estar radiante. Aunque no sea un plató de verdad, alguien tiene que dirigir esto. Así que yo me encargaré de ser regidora. ¿Eso qué es? Pues verás, es una persona que se encarga de gestionar el tiempo y todo lo que va pasando. Y da instrucciones a los presentadores y al público. Pandilla, ¿y yo qué puedo ser? ¿Qué queda para mí? Blanquita, a ti te gustaba hacer fotografías, ¿verdad? Sí, de animalitos y de la naturaleza. Pues el puesto será perfecto para ti. Tú serás la que grabe todo lo que ocurra. ¡Perfecto! Voy a por mi cámara entonces. Espera, antes de nada debemos grabar algunos vídeos haciéndole preguntas a la gente y explicando o dando consejos sobre alguna cosa. ¡Genial! Cada una que piense algo que le guste y luego lo juntamos. Nuestros amiguitos también nos pueden ayudar desde casa, ¿verdad? Claro, solo tienen que suscribirse tocando la campanita y el botón de like. Nos vemos aquí en dos horas con todo preparado. ¡Al lío! Tres, dos, uno, ¡dentro! Buenas tardes, lunáticos y lunáticas. Bienvenidos al telediario de las noticias del reino. Comenzamos con un aparatoso accidente ocurrido en el campanario de la plaza. A nuestra querida campanilla se le acabaron los polvos de hada mientras volaba y acabó golpeándose contra la campana porque no pudo controlar el vuelo. Las campanadas se escucharon sonar durante toda la tarde. Ella terminó cayendo al suelo y por suerte solo tiene un pequeño esguince en la muñeca. Ahora tendrá que estar una temporada sin poder agarrar su varita mágica. Y sin más dilación, pasamos a la sección de jardinería con Ariel que nos dirá algunos tips para regar las plantas. ¿Ya estás grabando, Blanquita? Sí, venga, que corre el tiempo. Vale, veamos, espectadores. Esto es muy fácil, lo único que necesitamos es agua. A ver, ¿dónde está la manguera? ¡Aquí está! ¡Ay, ahora tengo que desenredarla! ¡Ay! No te entretengas, Ariel, que se nos va a quedar un vídeo muy largo. ¡Sí, ya voy! Abrimos el grifo y... ¿Por qué no sale agua? ¡Aaah! ¿Y ahora cómo la paro? Esto nunca falla. ¿Pero qué haces? Creo que es más fácil con una regadera. ¡Auch! Llenándola primero de agua, claro. ¡Pues ya está! ¡Todas duchadas! ¡Ay, menos mal! Muy interesante, Ariel. Ahora nos desplazamos hasta el bosque con nuestra reportera Elsa, que está entrevistando a los siete enanitos de Blancanieves. Buenas tardes, Rapunzel. Efectivamente, me encuentro aquí reunida con ellos para preguntarles una duda que tengo. ¿Cuándo pensáis vosotros que vais a crecer? ¡Pues... 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 ¡Achiu! ¡Achiu! ¡Nunca, querida Elsa! ¡Nunca! ¡Ajá! Pues... No tengo nada más que preguntar. ¡Una gran pregunta! ¡Claro que sí! Seguro que todos nuestros espectadores no dormían porque tenían la misma duda. Ahora podrán hacerlo plácidamente. En la sección de bricolaje nos está esperando Anna con un infalible truco para no tener que lavar los pinceles después de usarlos. ¡Hola, bricolunáticos! ¿Estabas pintando un cuadro y te olvidaste de lavar los pinceles? ¿Ahora están muy duros y no los puedes utilizar? ¡Pues no te preocupes! Hoy te traigo una solución muy solucionada. Agarras el pincel por la parte de atrás, te acercas al cubo de basura, lo tiras... ¡Y listo! No tendrás que limpiarlo nunca más, pero acuérdate siempre de reciclar. Gracias, Anna, por este pequeño brico consejo. Aunque me parece a mí que si no tienes más pinceles, también te quedarás sin pintar. Y nos llega una noticia de última hora. Al rebelde niño Kristoff le han castigado hasta el siglo que viene porque llenó de petardos la clase de música mientras hacían un examen práctico. Algo que no debéis hacer vosotros nunca, niños. Y por fin llega a la sección más sabrosa del día. Hoy, en Cocina con Blanquita, veremos la receta sana del día. ¡Toma, Ariel! Te toca grabarme a mí. Está todo listo. He dejado la cámara en automático. Solo tienes que mirar que esté bien enfocado. Ya está grabando, así que no la toques. Vale, Blanquita, aunque no sé si voy a saber. Bueno, esto no va a ser una receta. Más bien es un consejo, diría yo. Os voy a explicar cómo pelar un plátano correctamente. Mucha gente comienza a abrirlo desde el tallo, pero no es así. Se empieza desde la punta, ya que es mucho más fácil porque está más blandito. Y eso es todo, amiguitos. Toma tomate, es cierto. Y está riquísimo. Vamos, Rapunzel, no te entretengas comiendo. Tienes que dar paso al tiempo. Oh, sí, es verdad. Ahora os dejamos con Ariel del tiempo. Es al revés, Rapunzel. Caramba, carambola, no sé qué me pasó. Damos paso al tiempo con Ariel. En el día de hoy, os informamos que era un día muy soleado por todo el mundo, pero por la tarde caerán rayos y centenas. Centellas, Ariel, centellas. ¿Pero qué os pasa? Sí, también se dice así. ¡Ay, cuidado, que me mojas, Rapunzel! Es lo que pretendía. Hará frío mientras haga sol y calor cuando salga la luna y las estrellas. O al revés, ya no me acuerdo. Y para terminar, os muestro una fotografía que nos envía nuestra querida Blanquita de un precioso paisaje. ¡Es mía, es mía! Nos queda la sección con una invitada muy especial. Damos paso a Aurora, la bella durmiente. Hola, hola. Aurora paró un penalti mientras estaba dormida. Cuéntanos, ¿por qué crees que te duermes en los laureles? Que diga, en los rincones. No lo... ¿Se ha dormido? ¡Corta, corta! Pues muy bien, hasta aquí las noticias de hoy. Mañana más y mejor. Larga vida a los juguetes y larga vida a la imaginación. ¡Os queremos! ¡Mua! ¡Cédanos con Aurora! ¿Tú quieres llevarla en brazos? ¡No! ¡Pues corre, corre!